buenos días buenos días mi gente hoy es miércoles 28 de octubre señores miércoles 28 de octubre en el día de ayer hicimos un vídeo donde informamos que hoy miércoles iban a depositar el bono quédate en casa en la cédula señores y este vídeo lo estoy haciendo para confirmar dicho depósito miren por aquí te tengo mi ticket acá es emitir que ya lo pasé más tarde paso a retirar la compra porque me toca trabajar en estos momentos recuerden en el día de ayer también en el día de ayer hicieron el depósito del bono quédate en casa en la tarjeta de solidaridad señores así que todo el mundo que todo el mundo a cobrar a retirar sus alimentos señores si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de le me gusta porque de esa forma es que youtube recomienda este contenido recuerden que mucha gente que han sido estafada y tienen que enterarse lo más pronto posible antes de que otra persona le retire sus alimentos miren miren recuerden que hay unas tarjetas que son tarjetas gris que fueron para la persona para la persona que fueron estafada pero no a todos se le entregaron solamente entregaron 1200 tarjetas porque porque fueron esa persona la que notificaron o reclamaron informaron que le que le que le estaban robando su bono miren miren en estos momentos yo me encuentro en la entrada del municipio de llamasá yo quiero presentarles mire todo eso ya también lo lindo que es mire para allá miren para atrás los hermosos que es llamasá municipio llamasá provincia monte plata miren para acá eso es hermoso la entrada de llamasá miren qué lindo es hermoso llamasá hermosísimo mi pueblo vamos para allá atrás miren para allá atrás miren para allá atrás esta es la entrada de llamasá bien bueno señores fue todo fue todo por el día de hoy y mañana estaremos haciendo otro vídeo como siempre en la en los horarios habituales o en la oa la una del medio día a la una o a las ocho de la noche hoy no tenemos más vídeo a menos que suya alguna información importante así que recuerde que si usted no se ha suscrito a este canal hágalo ahora y de la campanita para que lleguen todas las notificaciones vamos a presentar la caminen llamasá entrada de llamasá miren que es el pueblo de mamá tingó eusebio manzueta del presidente meriño tienen para acá miren para acá todo esto hermoso señores mínime esto fue todo ya ustedes saben fue todo por el día de hoy y hasta la próxima chao no